Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de Hamesh Tachot, de 5 minutos de Torán. Perashat Masaer nos invita a recorrer en una lista 42 estaciones que marcaron las travesías de los hijos de Israel durante los 40 años de travesía en el desierto, desde Yetziat, Bishraim, hasta su campamento en las llanuras de Moab, Arbot Moab, antes de cruzar a la tierra de Israel. La Sagrada Torá enumera minuciosamente todas las estaciones donde Bnei Israel acamparon a lo largo de su ruta a Eretz Israel y se han ofrecido muchas diferentes explicaciones de por qué la Torá consideró necesario enumerar estas estaciones. Rashid, citando a Rabí Moshe Adarshan, explica mostrando que 22 de los 42 viajes ocurrieron en el primer y último año de este periodo de 40 años. Y esto significa que en el intervalo de 38 años, después de que Dios hubiese decretado en respuesta al pecado de los espías que Bnei Israel permanecerían en el desierto por un total de 40 años, viajaron, los explica Rashid, solo 20 veces. Esta lista fue presentada entonces para demostrar, aunque el Todopoderoso castigó severamente a Bnei Israel y los hizo permanecer en el desierto, no los obligó a moverse constantemente y experimentaron una relativa, llamémosla, estabilidad durante este periodo. El Malvín ofrece una explicación diferente, señalando que la Sagrada Torá introduce esta sección al afirmar Estas son las jornadas de los israelitas que salieron de la tierra de Egipto. En lugar de describir esta lista como una lista de etapas emprendidas en el camino hacia el destino de Bnei Israel, la tierra de Israel, habla de estos viajes como las etapas de la salida de Bnei Israel en Israel. Qué interesante apreciación. Malvín explica que estos viajes marcaron las etapas no solo de Bnei Israel y su progresión geográfica, pero más importante aún, el proceso, profundo proceso espiritual por el que pasaron. Necesitaron, entiende el Malvín, un largo periodo de transformación para desvincularse con éxito de las creencias y de las culturas paganas que habían absorbido a lo largo de los siglos que pasaron en Egipto por un total de 210 años. Las 42 estaciones son significativas, según el Malvín, no simplemente como hitos geográficos, sino más bien porque enfatizan las numerosas etapas que fueron necesarias para que los hijos de Israel se deshiciesen de las ideas y comportamientos con las cuales se habían contaminado, obviamente, y habían puesto en práctica en Egipto. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, según el Malvín, la Sagrada Torá presenta esta lista para instruir que el cambio requiere un proceso largo y difícil. No podemos esperar que nosotros mismos o los demás nos deshagamos de nuestros defectos y vicios de la noche a la mañana, ni siquiera en un día o una semana o tal vez en un mes. El cambio ocurre lenta y progresivamente, poco a poco, con contratiempos ocasionales en el camino, al igual que la progresión de los hijos de Israel no estuvo exenta en el desierto de numerosos obstáculos y fallas. Debemos concentrarnos, sugiere el Malvín, en tratar de ser un poco mejores cada día, dándonos cuenta de que el proceso de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto, es un proceso largo, difícil y complejo, que requiere tiempo, paciencia, fuerza y determinación para poder completarse. Por eso es, Eso es lo que marca el Malvín con tanta suspicacia, con tanta inteligencia. No solamente los caminos para llegar al destino, sino los caminos que me llevan a poder sacarme de encima todo aquel pasado que prácticamente me condena por tanta contaminación en lo espiritual. Que tengamos una excelente jornada. Muchas gracias por acompañarnos.